Hola, hola hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más aquí a tu canal Moda y Tendencia. Hoy compartiré contigo cómo llevar vestidos largos en un solo tono para mujeres de 40, 50, 60 y 70 años. Looks monocromáticos con sentido moderno, sin esfuerzo y sin preocupación de cómo debes combinarlo. Todo depende de ti de cómo vas a combinar con los accesorios y el calzado. Sé creativa pero sutil. Estas ideas te guiarán para que encuentres tu perfecta inspiración. Vestidos casuales con unos pequeños toques elegantes para lucir en el verano, con diferentes diseños que alargarán tu figura. Puedes acentuar tu cintura con un cinturón o llevarlo suelto. Si eres bajita, los tacones o sandalias altas son un gran aliado. Una vez que tengas tu conjunto a juego, lograrás un equilibrio perfecto entre tu silueta y el color. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Disfruta de esta selección, sé creativa e inspírate de la mejor manera posible para que puedas crear tus looks perfectos. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Regálame un like y compártelo con tus amistades. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!